hola amigos de youtube soy ross nother y hoy les traigo un tema súper buenísimo que es de la reencarnación ustedes creen la reencarnación existe la reencarnación muchas personas tienen su propia forma de pensar hay unas personas que creen en la vida después de la muerte y otras personas piensan que es algo ilógico muchas son las teorías pero nadie puede hablar a ciencia cierta sobre su velocidad la reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas ya sea mente alma conciencia o energía adopta un cuerpo material varias veces según va muriendo sin embargo muchas religiones tienen su propio enfoque incluso hasta tienen diferentes formas de llamarle unas la mencionan como mentamorfosis que viene de los términos griegos meta que significa después y pixis que se refiere al espíritu o alma otros le dicen transmigración incluso se le llaman renacimientos todas las religiones con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin en la mitología de la religión abramanica el momento de la muerte del cuerpo el alma o parte esencial abandona el cuerpo y es arrastrada por los yamadutas los mensajeros sirvientes del dios yama el encargado de juzgar el karma de todas las almas así como algunas iglesias afirman que existe la reencarnación hay personas que afirman que la vida después de la muerte existe hay personas que dicen que existe pues los pequeños de yabuz afirman un recuerdo pequeño de tu vida pasada o simplemente la canción que se te hace conocida pero no la habías escuchado antes hay casos que comprueban que la vida después de la muerte existe como el caso de dilushki misaka el caso de dilushki sin duda resulta uno de los más fantásticos fue estudiado por el profesor erlendur de la universidad de islandia dilushki habló de una vida pasada durante tres años donde insistía y repetía la misma historia sin parar sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija que tenía padres en otro lugar y que murieron en un lugar cerca de dambulla un sitio a seis horas de viaje donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba el otro caso que comprueba la vida después de la muerte es de lucas curioso caso de un chico de cincinnati estados unidos en el que recordaba una vida anterior en chicago en ella decía ser una mujer negra con pelo del mismo color que murió en un incendio cuando intentaba saltar por la ventana el chico parecía estar en lo cierto pues en 1993 una mujer afroamericana murió en un incendio en chicago mientras intentaba saltar por la ventana lucas afirmaba llamarse pam en la otra vida en aquel incendio hubo una fallecida de nombre pamela así como esos casos hay muchos casos que afirman que la reencarnación o la vida después de la muerte existe tú que crees de la reencarnación es verdadera o es falsa escribirlo en los comentarios si te gustó el vídeo dale like y comparte eso ha sido todo por el vídeo de hoy no olvides seguirme en instagram como rosalindamizaki y si les parece este vídeo y les gustaría que subiera más vídeos así comentenlo en los comentarios y dejen su like compartan y ya saben nada más chicos y que ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado bye bye